Con una visita, como ustedes decían, de Italia, tenemos una de las chicas del grupo de intercambio que, bueno, Rotary Solidario ya viene haciendo hace más de 6 años el tema de intercambios y hoy nos está visitando Sara, en realidad hace casi ya un mes que llegó a nuestra ciudad y, bueno, hoy le estamos haciendo conocer un poco todo lo que es la ciudad en sí. 6 años hace que estamos haciendo el tema de intercambios. Está bueno. Sí, está bueno. Tenemos más de 15, bueno, la miro porque también nos acompaña Denis, que es una de las consejeras del grupo. Tenemos ya casi más de 15 intercambios hechos durante todo este tiempo y la verdad que está muy bueno. Es una oportunidad para los chicos que puedan hacerlo, que es única. Está fantástico. Les cambia la vida. ¿Está viviendo el año pasado o este año que estuviste? Ambos. Principios de este año y, bueno, diciembre del año pasado. Bien, ¿en tu casa dónde te tocó estar, Cande? Por suerte, Milán. Bien, fantástico. ¿Vos fuiste a la casa de Sara? Fui a la casa de Sara. Ah, bueno, se conocen ya de... Ya hay confianza. Es fácil. Este año ya han pasado la mayor parte del tiempo juntas, en definitiva. Sí, sí. Y en el Instituto de Inglés la profe nos tiró la idea de que Rotary estaba haciendo una reunión, que vayamos, que probemos, que escuchemos. Y, bueno, fui con mi papá y, sinceramente, nos copó la idea. Y ya a las semanas arranqué con los papeles, con las chicas de Rotary para hacer el intercambio. Bien, ¿esto cómo es? ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta el momento de lo que es, bueno, tu visita a la Argentina, más precisamente acá a la ciudad del Trébol? Bueno, que estuvo en Buenos Aires, que le gustó mucho, que le gusta el Trébol, que es mucho más chico que Milán. Bueno, algo de inglés entendemos. ¿Por qué elegiste Argentina? First, for the language, because Spanish is similar to Italian, so it's easier. And because, I don't know, it was interesting, so I wanted to come here. Bueno, que el idioma es parecido a la primera parte, venía viviendo a segunda. Porque está cerca de España, que el idioma es parecido al italiano, y por eso le interesó venir a Argentina, ¿no? Bueno, sí, interesante. Exactamente. Summer, and it's different, like the hours, because, we do more hours than here, yes. And it's not so different, like, maybe the subjects, but it depends from the school. So, not so different. ¿Que no es muy diferente? No. Dicen que no es muy diferente. De mi parte, que yo, bueno, fui allá, yo sinceramente noté que tienen más carga horaria, ellos van de 8 a 2, y además, bueno, le dan más al estudio que nosotros. Sí. Y además, lo que sí noto, una ventaja, por así decirlo, que tenemos acá, es que, bueno, al ser un pueblo, nos conocemos entre todos, y es todo más informal, digamos, ya sea con los alumnos o con los profes, es más buena onda acá, es como más llevadero, se integra más. Y además, allá capaz como que eras una más, era una ciudad grande, había mucha gente, y allá era una más. Claro, claro.